Vamos a abordar un 5 de octubre, un día emblemático en el cual se han buscado 30 años y donde en todas partes de Chile se trabajó por el triunfo, por lograr, digamos, con un acto democrático, entre comillas, lograr derribar un régimen dictatorial. Bueno, y aquí estamos con gente como Ignacio Aliaga, que también tuvo una destacada participación, don Germán Silva, que fue presidente del NO en ese tiempo, en esta espíndola, que tú estabas ligado de alguna forma al PPD. Fundamentalmente al comando del NO, más que algo específico en el PPD, estabas trabajando a favor que ganáramos en el NO. Bueno, y Homero Durán también, que fue el primer presidente del PPD, sin ser PPD. Exactamente, el PPD fue el primer presidente del PPD. Claro, eran cosas que se hagan en ese tiempo, que para algunos puede ser risible, hoy día. Hoy día. Pero en ese tiempo, cuando se peligraba la vida, pero aún así, las ganas de tener democracia, de volver a tiempos antiguos donde se podía respirar, como respiramos hoy con todas las dificultades que tenemos, pero se logró, por lo menos fue un respiro. Al año 88, coloquémoslo antes del 5 de octubre, porque esta cosa no se ganó porque eran bonitos, ninguna cosa, sino que se trabajó. Usted tuvo una destacada participación también en esa, y más por la democracia cristiana, que era el partido, podríamos decir que en ese tiempo, era el partido fuerte. El único partido que... El único, el único. No, que después se creó el PPD. No, claro, después se creó el PPD, pero prácticamente la democracia cristiana era el único partido. Si los demás partidos no teníamos, estábamos todos fuera de la ley. ¿Cómo se le arregló a don Germán para poder hacer todo ese trabajo, visitar a los militantes, el momento en que la policía andaba detrás de... No, la policía, yo creo que era más que toda la CNI la que andaba detrás de la gente buscando a alguien que tuviera que ver con movimientos subversivos, como llamaban ellos. Mire, yo voy a sintetizar porque el objetivo que conversamos nosotros fue no de que hubiera gente que todavía algunos estaban naciendo, otros estaban pequeños. Yo tenía de todo en la parvada de mis hijos, tenía, digamos, algunos que estaban estudiando la universidad y otros que todavía estaban en educación médica. Y realmente fue difícil de la noche a la mañana recibir una llamada telefónica y que no me pidieron parecer, sino que me pidieron usted va a ser presidente del comando del NO. Y no era fácil en ese tiempo la cosa. No, porque éramos todos peleadores también. Yo, yo... O sea, fue presidente designado. Deócrata, total. Bueno, el asunto, como me la arreglé, es que en ese tiempo la DC tenía cerrillos, además, y tenía a toda la parte fuerte y complicada de la Villa Francia, la Villa Alessandre, y parte donde estaba el botadero de basura, donde estaba el botadero de basura, donde allá pertenecía a Maipú. Entonces, aquí nos dedicamos, le llamaban Maipú Centro, dentro de la cuestión del ADC, cerrillos y 5 de abril, Villa Francia, Villa Alessandre y botadero de basura. Y lo complicado era allá, porque la Villa Francia era complicada, ¿para qué estamos con cosas? Y es aún... Pero no me gustaría volver a... Hay cosas a veces que... Ya, esas no las voy a contar, no las voy a colocar, yo las interrumpo ahora, pero ustedes me dicen estas cosas porque aquí fluye la conversación. Ya. Ustedes pueden interrumpir de repente. Yo voy a hacer ahora, para llegar a Carabineros de Maipú y para hablar con el jefe de la plaza y ponerme a disposición del jefe de la plaza como presidente del comando, no fui el único en Chile. Y aquí no puedo decir la desea ni del nacional, que ellos fueron los que vieron esa, porque la di yo aquí. Tuve una reunión, primero con gente de la derecha y con los que hicieron, con uno. Tampoco voy a dar el nombre de los que aparecían como concejales en ese tiempo que usted los conocía, quiénes eran. Y cómo llegar a Carabineros, cómo llegar después al jefe de la plaza, que yo no quería, que hubieran desórdenes en Maipú, bla, 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 bla. Y llegué con ese capitán, que no lo debemos mencionar, me mandó a hablar con dos capitanes de aquí, de Maipú. Y yo partí, ellos me dijeron que no querían nada, con olor a... porque para ellos todo era comunismo, ¿me entiendes? Y tú lo sabes quién era. Eran patriotas o comunistas, ¿eh? Claro. Y la ADC era más comunista todavía que los comunistas. Claro. Y logré hablar con ellos y de ahí yo pude sacar todos los que cayeron detenidos hasta después de la... cuando hubo elección. Lo saqué especialmente a la juventud comunista, que estaba metida en Maipú, en ninguna otra parte, pero aquí en Maipú ellos tuvieron. Y yo tenía un megáfono que lo tengo guardado como una reliquia. El bendito megáfono. Y con el... dibujé con ese pegador. Y logré comenzar a sacar, digamos, a la gente. Yo también, los hijos míos estuvieron detenidos. Tres, que están dos en Alemania ahora y otro que está acá en Chile. Y los comencé a sacar y en la buena con los carabineros. Pero antes había estado detenido por andar repartiendo con Inostrosa, un exfuncionario de la Municipalidad de Santiago. En el auto de él salimos a repartir que iban a haber elecciones y teníamos que estar frente a eso. Y nos tomaron frente a la Sónima, el CNI por un lado y carabineros por el otro, un teniente carabinero. Y yo le alcancé, ahorita que tuvieran cuidado porque andaban con un niño, el del... El hijo de... Sí. Sí, el hijo de... Él se acordaba de ustedes y de esa versión. Sí, sí, él se acordaba porque fue funcionario municipal, el hijo hasta hace poco. A él no le pegaron, pero al papá le sacaron las crestas. Y pasó carabineros por un lado y el CNI y el auto se estremeció y yo vi como foquitos azules y el que lo estaban diputando con mames de ahora, los tiraron. Y los tomaron detenidos y se pusieron a ligar el teniente carabinero que pertenecía a la jurisdicción de ellos. Yo estaba esposado y después uno nunca había estado esposado, no se puede parar por esposado. ¿A dónde te firman? Y no puede moverse tampoco porque pierde el equilibrio. Y después pierde el equilibrio, está aquí y empezó. Y un perro maricón que aquí lo paseaban en Maipú, una mujer, y que era de los pelotas de la CNI, de esos que enormes y grandes que son italianos los... ¿Pero los asesinos? ¿Los Doberman? ¿Cuántos? ¿Los Doberman? No. No, no, no. Pero son grandes los de... ¿Un trago? No, son gordos de aquí en la cabeza. Y el perro... Un rock baile, un rock baile. No, pero ese no es... No, 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 sí, este es otro. ¿San Bernardo? ¿San Bernardo? Ah, sí, la vieja. ¿San Bernardo? La vieja que lo tenía aquí en Maipú y no sabíamos que era el CNI. Chútala. Y llega y el perro, un melicón, estaba adentro, no voy a echar... A mí el primero, entonces... ¿Y por qué no te colocaste, huevón, las manos aquí en el cuello? Y yo me la coloqué a la orilla de la muralla, claro, y dijo, este huevón se la sabe toda, huevón, alguna cuestión, tiene esposa. Y ahí me posaron, ya, y pelearon el teniente con los gallos de civil, cortado en el tránsito, frente a... Temprano todavía. ¿Tienen como las ocho y media? Sí, y el cabro chico llorando, y por meterse lo patearon al dueño del auto y botaron todas las cuestiones que había. Y yo tenía para hacer reuniones la ADC, como en cinco partes, y estaban adentro las autos, en una carretera. ¿Las direcciones? Claro, para mandar el mismo papel ese que andaba repartiendo. Y yo pensé, el tiro puta, están las direcciones, está toda la cuestión. Y sacaron los asientos, los tiraron al suelo, digamos, y cortaron el tránsito. Destrozaron el tránsito. Y al final, no, ellos mataron a arreglar, después, digamos, noquearan rastro la cuestión de los balazos y las perforaciones. Y yo le regaló el CNI, el carabinero dijo a nosotros, no, ustedes, fueron los que dispararon. Y bueno, y nos metieron adentro el carro. Yo lo comencé a robar y le dije al otro, ojalá no lo lleve el CNI. ¿Y para mí sí? Sí, lo llevaba del CNI. Y ganó el teniente carabinero que pertenecía a las jurisdicciones. Y estaba detenido, este gallo, digamos, el que en fama, el mayor, que lo había raptado, ¿se acuerdan? Carlos Carreño. Carreño. Carlos Carreño. Carreño. Y me echaron adentro, y yo primero, así. Y está el perro, y con ello comienza, pichito, pichito, pichito. Y el perro, me ojo, se sube encima de mí, me tiró al tiro de punta de cabeza, y me comenzó a lamber la boca, el tremendo perro, y llegamos al Cerro Primo, muy claro, Cerro Primo de Riguera, puti dobló, oh, y ron, claro, y nos regaló el carabinero, y el gallo del CNI, me dijo, ¿quién anda a cargo? Yo. ¿Y qué es lo que es usted? Y le dije, no le dije, no, soy de la democracia cristiana, el presidente. Ah, me dijo, ustedes son peores que los comunistas, porque son más peligrosos. Pero yo no es lo que andaba buscando. Andaba buscando de los que se pidiaban de Carreño. Y se lo entregamos a Carabineros, y en Carabineros, como la mona, y se fueron un poco. Y el sargento habló con el mayor de aquí, que después, hay una historia, fue general a cargo de la quinta región, Mario Fuente Fajardo, a cargo de eso, y nos trató también muy mal, él dijo que su señor había sido de la ADC, y maldigo el día, porque ustedes son peores, y por qué no los metió en el calabozo, cómo tiene a esta gente aquí, mal, y fueron difíciles los días previos. Hay un lugar, voy a preguntarle, voy a preguntarle a Ignacio también, porque quiero decir todo. Pero antes que le pregunte a Ignacio, un lugar que nosotros nos juntamos y no lo diga, el lugar donde nos juntamos el día, el día, el cuatro, en la noche, en la noche, donde nos quedamos y todas las cuestiones. Tú, te recuerdo, digamos, pero al tiro. Y ahora, Nacho. Después de la breve intervención de Germán, porque siempre ahora brevemente, vamos a conversar con Ignacio. Ignacio, ¿en qué estabas tú en ese tiempo? Antes del 5, porque todos se prepararon, hicieron muchas cosas. Yo te conocí ahí en una casa de riesgo que estaban, que tenían una ONG, que se dedicaban a muchas de estas cosas también, paralelamente. Sí, bueno, yo trabajaba en la Universidad Católica en esa época. Sí, en el cine. Por lo tanto, no tenía una relación de tipo laboral con Maipú. Sin embargo, sí, yo era dirigente del Maipú en esa época. Sí. Y mi señora de esa época, Cristina Romero, trabajaba junto con América Riquelme en lo que era la Casa de la Manciera, que también fue un lugar súper importante porque ahí se hicieron reuniones, muchas reuniones de trabajo. Claro, y de hecho, ellas fueron visitadas por los CNI en más de una ocasión también. Recibieron su... Ahí agarraron a Ponce Insigne, una Apple. Claro. Al chico. Sí. Entonces, y claro, desde esa perspectiva, mi trabajo acá era bastante político. Y teníamos una suerte ya de mandato de la ciudadanía, de ir generando una agrupación de todas las fuerzas democráticas, digamos. Y yo leí, muy breve, leí el domingo un artículo de Eugenio Dironi que casi me dio mucha rabia porque él habla de que los movimientos sociales que hubo antes del no y antes del plebiscito no tendrían que ver con lo que fue el triunfo del no. Lo entregamos, mira, a las negociaciones que hubo con los milicos para tener esta salida. Yo digo, sin perjuicio de que hayan habido muchas negociaciones, que las hubo. Sin embargo, yo rescato que no habríamos llegado al triunfo en el plebiscito si no hubiese habido todo ese trabajo previo que empieza ya en el 83, digamos, ¿no? Con las primeras manifestaciones, primeras protestas. Con las protestas cuando se tomaron el... ¿Cómo se llama? El cobre. ¿Te acuerdas que paró el cobre? Sí. Yo creo que ahí estuvo la partida más fuerte. Entonces, eso generó acá Maypur también una efervescencia de la gente y en ese momento ya empezamos gente del ADC, y ahí conocí a Buroto, yo recuerdo, gente de los movimientos, digamos, de los grupos socialistas, de... en ese tiempo todavía el PPD no existía. No, no, no existía. No existía. Entonces, ahí se empezó a generar una dinámica en favor de la unidad, porque efectivamente, como dice Germán, quizás Maypur fue bastante ejemplar en eso. No hubo nadie excluido. El Aivoria sí que estuvo excluido, que le costó involucrarse. No. Incluso fue una de las primeras comunas que empezó con la campaña por inscribirse, para ofrecir el movimiento de elecciones libres. Formación de vocales. Y ahí recordemos a Mario Ortiz, que estuvo trabajando firmemente en ese comando por las elecciones libres. Y así fue como fue creciendo. Y a manera que no costó demasiado generar esa articulación de los distintos grupos y partidos, y ya después emergió el PPD, estuvo en el MDP, incluso también. Y todo eso fue generando un gran movimiento que permitió que la comuna de Maipú tuviera un proceso bastante excepcional. Los días anteriores, cuando buscábamos apoderados, era una cosa muy complicada, porque la gente tenía mucho miedo. No solo porque pudiera haber experimentado algún apremio, como lo que estamos contando acá, sino que en mi casa, igual como lo que muchos llamaban por teléfono a las 3 de la mañana para amedrentar, era el pan de todos los días. Bueno, tú viste cómo me dejaron mi casa cuando me alejaron, ahí en la plazuela, en el hermano Carrera. Pasaban esas cosas. Y por lo tanto, la gente común y corriente, que no estaba tan involucrada en la cuestión más política de este movimiento, le costó mucho decidirse a ser apoderado. Y sin embargo, logramos parar apoderados en todos los recintos. Nos sobraron. Nos sobraron. Poco a poco la gente empezó a soltarse, a tener menos miedo, a tener menos miedo y a asumir que su papel en una misita como apoderado era fundamental. Porque todos teníamos que ocurriera lo que casi ocurrió, que Pinochet y la Junta Militar desconocieran el resultado. Entonces, por lo tanto, la campaña promocional, la inscripción en los registros, la campaña de difusión para que la gente supiese qué hacer ese día, en la construcción de la construcción de la estructura de control de la votación, como así también el qué ocurría después. Porque todos teníamos miedo de que eso no funcionara finalmente, todos teníamos una fuerte convicción de que era lo que había que hacer. De que no teníamos otra posibilidad, no teníamos más que aferrarnos a un movimiento que operara sobre todo en la ética política, ¿no? Es decir, en la legitimidad del pueblo de ganar ese plebiscito. Y así fue como se logró parar todo eso, ¿eh? Pero solo para recalcar que la reunión de distintos dirigentes, ¿no? Representando sus partidos, sus movimientos, fue clave en el gesto y la generosidad de entender que en ese momento no estábamos por cuestiones personales allí, sino que era por un hecho histórico. Un objetivo mayor. Un objetivo mayor, sí. Y en realidad yo estoy de acuerdo contigo con eso que estés en desacuerdo con Tironi. Porque en ese tiempo, antes de que se emergieran los partidos políticos, estaban los comprando juntos, estaba la gente que estaba alrededor de la iglesia, y había varias organizaciones, por ejemplo la salud. Ahí eran organizaciones de salud, clandestinas todas, pero que funcionaban para cosas tan importantes como comprar remedio. Oye, punto, punto. Los radicales en ese tiempo eran los que trabajaban, estaban los PPD. Tú estabas, tú como radical, y estabas Rodinson Aguilar. Rodinson Aguilar, eran personajes. Un asunto que no mencioné, mi PUP tuvo 99 apoderados, o sea, vocales, y yo ahí, el que hacía de notario, el Cabecita Blanca, acá, acá, ya, yo tenía una nieta, y yo era amigo, había trabajado con la nieta, y él me dio, tres días antes, yo metí, tenía seis hijos que tenían derecho a voto, y los seis fueron vocales de mesa, porque me entregó un listado que a los que pillé yo metí. Y cuando en Santiago pidieron, digamos, que Santiago, la comuna de Santiago, solamente tuvo seis de sed, y aquí en Maipú, pues yo metí los que se me ocurrieron, pero por el contacto personal, ¿me entiendes? Y para que se ríen ustedes un poco, en este asunto, previo al asunto, cuando se entró al comando, el no, hubo una reunión, parece que en el Parque O'Higgins, y las micros pararon ahí abajo, y a mí me cantaron, cuando llegué, yo era presidente, ¿no? y me cantaron el... 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 El camaleón. El camaleón. Sí. El camaleón, ¿te acuerdas o no? Me cantaron el camaleón, y lo hicieron callar, el ratón, a lo mejor tenían razón. ¿Y qué, qué? ¿Qué hacíamos? Menos mal que yo iba a hablar, no iba a hablar de la de... ¿Y Don Germán? ¿Hoy día se ríe Don Germán? No, pero ahí no hacía reírse. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, ninguno estábamos seguros qué es lo que podía pasar. No sabíamos, porque si revisábamos las dictaduras en el mundo, todas habían caído nuevamente por un... Por otro golpe. Por otro golpe. Y había habido derramamiento de sangre. Sí, sí. Y aquí, dentro, buscando la democracia, digamos, y creyendo los que estaban en la Junta que iban a ganar, consiguieron eso porque hubo gente política que se la juzgó entera, sí, por parte de, a lo mejor individuales, a lo mejor, pero querían volver a la democracia, sí.